No hay plan, solo queda rapear negro No tengo plan exacto, puedo decir en cuanto Si quieres ser rapero, solo ven y sácate más Aquí rapear es algo, pero algo a nadie llena Quiero el banquete completo, va a darle hasta las llenas Aquí cambian amigos, para parchar donde conviene Plata mal parida, aquí seguimos los mismos cuando nadie creía Con Gono en la sequía, con bafet de leco a las duples por todo boquilla Oh shit, ahora no todo es distinto a cuantos ayudamos Y solo dieron mordiscos, muchos pelan, cobré por encima el beneficio Y le dimos mano a quien estaba por el piso No hay plan y ven y se nos confunda, se desenfunda el lápiz y criamos esa shit La pluma nuestra katana y ellos mueren cual samurai CDH en la zona, maltrato la pista mientras que la escoria fuma No estoy andando a ciegas porque confío en mis brodas No hay otro plan, nega, lo que se viene es candela EDH madafaka Con esto no se juega, cocino los kilos son toneladas de letras Adicto a la base como pal pupila queta Ellos las frases sufren, los míos me representan No hay plan más que rapear, más que respirar Mucho que decir, más para callar Escoria va con saga, nada puede salir mal Escritura modo guerra, dosis de puro boom bap Si querían que llovieran no se pueden escampar Muchos te quieren bien pero el doble es solo mal No desatorcer el brazo porque no queda plan No queda plan, no queda plan, no queda plan Al lado mío fieras hay razones para hacerlo Mis muchachos son al acto borrachos y verdaderos Escribiendo cha-cha-cha, escarcha hecha de mis hechos Se escoria con el saga, acá se saca desde el pecho Escribir es salvación, lo hacemos de diciembre a enero Preguntales a mis negros, el único plan en juego Rapeando no se gaguea, se pa' donde voy y pienso Que ya no que nada más, más que hacerlo ríe al perro No hay plan, más que rapear, más que respirar Mucho que decir, más para callar Escoria va con saga, nada puede salir mal Nada puede salir mal No hay plan, solo queda rapear, negro No hay plan, solo queda rapear, mijoy No hay plan, solo queda rapear, mi bro Y si no es pa' eso, no, no No hay plan, solo queda rapear, negro No hay plan, solo queda rapear, mi bro No hay plan, solo queda rapear, mi bro Y si no es pa' eso, no No, no Le D.H. me dite rap No hay plan, no Que solamente Queda rapear, y Es escoria con el saga Me dite rap en los controles, madafaka No hay plan, solo queda rapear, mi bro No hay plan, solo queda rapear, mi bro No hay plan, solo queda rapear, mi bro